Bueno, aquí andamos en Anton Owlet se llama Anton Owlet que es el show del norte de Phoenix, Arizona como pueden ver, aquí ya compramos unos pantalones y unas carteras hoy estamos sábado, si no me equivoco es sábado primero de marzo ok, estamos en Anton, Arizona como pueden ver aquí, esta la Levi's, esta la Nike, esta la Skechers esta la Calvin Klein, es un lugar bonito para venir a comprar ok, les voy a enseñar esta es la plaza, cuando vengan a Phoenix, Arizona les recomiendo que vengan aquí hay buenos, hay buenas ofertas aquí en Anton voy a caminar un poquito para que conozcan aquí la parte de de Anton Arizona ok, se llama cuando vengan aquí a Arizona visiten a Anton Owlet's Store están al norte de Phoenix, viniendo por el Freeway 17 ok, aquí vamos a caminar, ya tenía tiempo que no venía por aquí tenía como unos 6 años, como 6, 7 años que no venían, como 5 años, 5 años bueno, ahorita voy a caminar un poquito y les voy a enseñar les voy a enseñar como se llama la, donde están los demás haules ok, aquí está la Chech Skechers ok, aquí está la Vans y después les voy a enseñar el rótulo de aquí de Arizona como se llama este lugar, se llama Anton Owlet's ok, creo que aquí pueden encontrar buenas ofertas está la Polo , RAL , Laurie Polo, RAL, Laurie pues aquí les voy a enseñar la plaza más o menos como está grande hasta allá miren ahí está la Guess, la Polo Rap Laure ok aquí se llaman Anton Owlet si pueden ver el rótulo allá se lo voy a acercar con mi pantalla ok para que miren está la Calvin Klein dice que tiene clearance 14 la Benz, ahí ponen las especiales pero como les digo se llama Anton Owlet vamos a caminar un poquito más para allá para que miren bueno voy a cortar un poquito la pantalla para que se miren normal aquí pueden comer también hay un lugar donde venden comida mexicana y comida americana como hot dogs y sandwiches está dentro de un lugar específico para la comida no es una mall como la que están adentro porque se están afuera pero o sea la comida está aparte no la verdad aquí está la Under Armour bueno amigos soy el youtuber Juan Salguero y aquí dejándolos en Anton aquí está el playground así llama playground para donde pueden los niños tiene soft ground tiene el terreno suave por una caída ahí está la fresca mexica el río quiere decir fresca comida mexicana comida a la parrilla ok comida a la parrilla el río quiere decir parrilla ok aquí ya empieza a llegar la gente porque aquí se llena apenas acaban de abrir como a las 10 de la mañana pero es un buen lugar del columbia banana republic factory store got got the claim la nike creo que está la didas también pero no ya no voy a llegar por allá bueno amigos los dejo un saludo especial ok para todo el que me mira hasta la próxima gracias